Se inauguró la segunda comisaría de la mujer en el municipio de San Nicolás en el departamento de Estelí. Esta es la oficina 320 que se instala a nivel nacional para la atención a mujeres en caso de violencia atendida por la Policía Nacional. Casi 20 millones de Córdobas serán desembolsados el próximo viernes para la entrega de créditos del programa Adelante en 78 municipios de 16 departamentos del país que ejecuta el gobierno de Nicaragua a través del MEFCA, dirigido a la producción primaria, secundaria y terciaria. 54.000 paquetes alimenticios serán entregados entre el lunes 20 y el viernes 24 de mayo en varios municipios del país a madres de héroes y mártires, personas incluidas en el programa Todos con Voz y emergencia social crítica. A través del Interconectado Nacional de Tres Centrales Hidroeléctricas, conocida como El Naranjo a las Nubes, La Florida y Río Bravo, se lleva energía eléctrica para 24 comunidades del municipio de Guazalala en la costa caribe norte. Nelly Cepunilla, TV Noticias.